Bueno, aquí estamos en el ferry que estamos partiendo para bueno, ahora voy a decir primero quiero hacer mi descargo porque resulta que queríamos ir al museo de Volvo que acá ellos te dan un hermoso polleto, y vino con toda la explicación en todos los idiomas en inglés para que uno sepa dice cómo ir tomarse el tram, bueno, eso hicimos nosotros hoy a la mañana, hoy domingo a la mañana, y resulta que cuando llegamos a donde teníamos que tomar el colectivo 32 el colectivo 32 el domingo no anda se joden el domingo y el sábado el sábado no sé porque yo el sábado no estaba pero resulta que no anda el domingo, mirá vos qué cagada, eh y Pelé debutó con un pibe pero así que, bueno así que no compren nunca un auto Volvo, a mí nunca me gustaron demasiado los autos Volvo y ya entiendo cómo es la onda de esa gente por lo tanto Volvo ya te hice la cruz te agradezco, en otra ocasión saliendo para la isla de áspero 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 no, áspero yo no sé si se pronunciará así pero bueno cómo podemos saber lo que tiene de bueno el ferry este que se paga con el mismo tarjeta que se paga el tram y el colectivo en toda la ciudad increíblemente también cubre el ferry espero que no se den cuenta si acá está la tarjeta espero que no se den cuenta pronto porque le van a empezar a cobrar como en cualquier lugar del mundo donde le gusta engañar a los turistas bueno acá como pueden ver estamos partiendo en el puerto ¿cómo se llama el puerto? este a ver los nombres en sueco South Holmen si es que se pronuncia así sí yo no sé cómo se pronunciará actualmente South Holmen y nos vamos a la isla de Aspero que tiene dos partes ¿no? Aspero Aspero Ostra pero ahí no vamos a ir y vamos a ir a Aspero Nord es la parte según el mapa por lo que vimos que tiene más casitas ciudades calles pero también hay un trekking un trekking para hacer bordeando un lago vamos a ver si lo hacemos no sé me suena que Ostra es oeste y Nord no puede ser puede ser después el ferry sigue hasta la isla de Bran bueno estamos llegando a no sabemos no sabemos son muy buenos todas de madera son no sé si se nos va a hacer son todas de madera o sea que si hay un incendio bueno pero hay agua cerca se lleva todo puesto no 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 sé Marta mirá toda es Marta Marta acaba este barquito en invierno en invierno te la regalo vivir acá está fresco ahora está todo lindo estamos en la isla Brano fue un pequeño cambio de planes porque nos pasamos nos quedamos padeando paró 3 segundos el ferry ahí y bajamos del ferry mostrarlo el ferry es ese y el refugio y ahí está la gente esperando acá la parada del ferry la gente está subiendo y este es el refugio del ferry para esperar el ferry en invierno se pueden sentar acá cómodamente ay pero que salvaje le falta una almohada y a este le falta a todos sí bueno bueno esa es la cuestión así que ahora bueno vamos a pasear por esta isla un poco nos sacamos de bueno me di cuenta por un cartel que por suerte el suco algo parecido al inglés tiene o sea nada no no sí sí bueno nos dimos cuenta que hoy había un mercado no es un mercado no bueno un festival en un mercado y le pregunté a una señora y la señora me dijo que es fácil caminar por aquí por esta colita y llegamos a la estación de bomberos que es donde se hace mostralo que vino que es muy lindo acá la gente dejó sus bicis y erábamos todos en bici no caminando cada uno agarre la bici que quiera porque no están encadenadas mirá ah no están encadenadas no ah bueno acá un señor se ve que hay que seguir a la manada sí bueno no hay mucho acá para y vemos después ahí hay un mapa mirá ah ok sí pero desde las islas no es de acá de acá no dice verano ah ay que lindas casas mirá bueno bueno todo es de madera son preciosas ah que bonitas me gusta el ceste brano acá está a ver sí pero no no estamos yendo hacia brano la isla de brano estamos en la isla de brano estamos en la isla de brano un pequeñísimo paso que no sé si va a estar tapado por el mar bueno veremos pero bueno hay que caminar 300 kilómetros más o menos para allá ¿tanto? ah y y bueno y ya iremos llegando esta isla es muy tranquilo porque no se permiten autos así que estaban en bicicleta lo sumo hay unos motitos un tractor vimos sí tractor sí porque hay mucha mucha ganadería es ideal para el que quiera hacer la vida de la familia IGA porque es precioso son todas cosas con muchos jardines y patios los chicos andan y gallineros y ovejas ovejas, gallinas, patos yo no vi gallinas sí hay gallinas ah este y bueno acá seguimos ay cuesta arriba cuesta arriba ahora aparentemente pero bueno eso está acá no más ¿ah sí? sí y bueno luego seguimos mostrando bueno vamos a salir del bosque este que estamos acá ya adelante se ve un poco el mar y aquí estamos por llegar a la otra isla pero todavía no pero ya vamos a llegar este bosque es todo medio pelado no hay muy verde que digamos no sé por qué están tan pelados los árboles si es normal si es siempre así tengo y acá llegando se ve que da la itzmod que separa las dos islas todavía no se ve muy claro cuál es cada isla este vamos a ver por acá el caminito está cerrado está cerrado está cerrado está cerrado bueno obvio no tengo no se guarda las dos islas no se son dos islas que están aquí casi pegadas aquí casi pegadas el caminito y que los unen pero no va a pasar realmente creo que es nada de nadie acá me vendría este es el 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 este este de lebrano que es donde estamos y está delante no pero es un gas si se debe conducir la verdad no se no quién sabe bueno sí hay una guía un saludo yo tengo un teléfono sin llamadas sin regresar ni para ver una caída muy árida toda la acérdica acá aquí es donde 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 un hueco el video es muy original mostré la mesita de picnic acá hay para los que quieren venir a hacer un picnic una vista en otro caso cuando recién Alicia se comió un moroto que se creó comida vegetariana y después resulta que al lado tiene unas hamburguesas con papas fritas que bueno que va a ser bueno hasta luego todo muy lindo, todo muy tranquilo muchos niños pequeños nos tocó un día hermoso el día está precioso ahí vienen los niños está lleno de niños andan sueltos gente que desaparece acláralo después lo aclaramos en los comentarios no, lo que sucede es que nos cruzamos un montón de gente que pasaba corriendo, caminando y cuando nosotros íbamos todos por el mismo camino llegábamos al lugar pero no había nadie muy bien como que se desvanecian bueno, eso es que desaparecian pasan los niñitos con sus cascos muy bien y ahora vamos a volver hacia la zona donde está el muelle para volver al continent a comernos un continental breakfast ay no digas cualquier cosa y bueno y nada más hasta luego hasta luego no, tomelo no sé si salió porque justo la estaba prendiendo es otra Marta pero que lo significa Marta entonces hay otro barco que se llama Marta es el mismo bueno no me di cuenta está quinto con otras letras bueno, acá seguimos en la isla de... ¿cómo era? Banon no, acá es Banon Bonan no sé broma brona bronen brono brono no, brono no sé porno no se me acuerda como es el polvito que es muy tranquilo bueno salgo por... por el tractor justo ahora viene un tractor o algo si el tractor es el mismo de antes que nos sacó de camino aparentemente para que dije que era tranquilo el lugar no? si al final bueno el único ruido que hay es ese un tractor ese tractor porque es el único que hay también si no no vamos a parar ver si no es lo que we